Esta soy yo. Soy de Barcelona, tengo 24 años. Hoy estamos a 1 de septiembre, así que me quedan 6 días para coger el avión y ir a Australia. No os voy a contar más cosas porque entre lo que os voy a contar, Facebook, Twitter y mi blog, lo sabríais todos sobre mí. Están aquí viendo los mosquitos. Dios. Hace unos meses, AussieYouTube me dio una beca para ir a Australia, entre muchas, para mejorarme inglés porque es un desastre. Feeling excited. Sentirse excitado. Muy desastre. Cuando publiqué el comentario en el que decía que me iba a Australia y todo, la gente empezó a dar me gusta, me gusta, me gusta y llegué a los 120 y pico me gustas y había casi 50 comentarios. Pensé, no sé si es que la gente realmente quiere que me vaya o si quieren venir conmigo, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Están picando muchos mosquitos. Una vez tenía sin mi lado que me iba, lo primero que me dijeron que tenía que hacer era decidir cuántos meses. Hola, guapa. Hola. Lo primero que tenemos que decidir, María, es la duración de tu visado. ¿Cuánto tiempo quieres estar en Australia? ¿Qué otras alternativas tendría, aparte de estar ahí 7 meses? Dependiendo de los meses de curso que tú decidas hacer, podrás tener más o menos meses de visado. Vale, porque una vez allí no puedes volver a coger el visado o cómo funciona. Sí que es posible renovar visado desde Australia, pero si tu intención es salir de España ya con un visado para 7, 8, 9 meses, tienes que matricularte desde España. Una vez que finalices tu curso, antes de que se termine tu visado, si tú quisieras ampliar tu estancia en Australia, deberías volverte a matricular en un nuevo curso y volver a hacer los trámites de visado. Me lo voy a pensar y dentro de unos días te digo alguna cosa, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Si, 4, 7, 9, 14, no es fácil, tienes que tener muchas cosas en cuenta. En primer lugar, los costes. Todos sabemos que ir a Australia es caro. Todo el mundo habla de todo, de todo el mundo te dice lo que tendrías que hacer, ¿no? Lo que está claro es que yo me voy.